Me preguntaron sobre cómo hacer el efecto de niebla en RPG Maker, es decir, que estés jugando y que llegues a un mapa y pues que se vea niebla en la pantalla. Y esto con las funciones básicas del programa no es posible, por lo que estuve investigando antes si se podía en versiones anteriores al parecer si era posible hacer eso, pero en RPG Maker MV al parecer quitaron esa función y pues para ello dependemos del tema de plugins, que por suerte sí encontré uno bastante bueno, que es este, FOC and Overlay, que es de Victor Engine Scripts, que para este vamos a ocupar primero el módulo básico que tenemos que descargarlo aquí, aquí está el enlace para descargarlo, obviamente estaré dejando los enlaces en la descripción, descargas el módulo básico y luego descargas este, que cuando le des clic al enlace de descargar plugin pues te va a salir esto, al cual te va a salir como que todo el script y pues tú para bajarlo simplemente le das clic aquí, ok, en descargar y ya te baja el archivo, de hecho le voy a dar clic aquí y van a ver que sale esto, que no puede analizar el archivo, bla, 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 pero tú le das descargar de todos modos, ok, vamos a confiar en, ¿cómo se llama? en Victor, bueno, nada más para aclarar eso, cómo se descarga y una vez que lo descargues, pues tú ya tienes tu proyecto, que en este caso yo estoy utilizando el proyecto de la TV maldita, uno que tengo que hice aquí en tiempo real, aquí en, en el canal, y pues yo simplemente me voy a juego, abrir carpeta, me abre la carpeta, que bueno, que es Coraje Remake, porque tal cual como lo expliqué en ese video, puede ser un remake de un juego que jugué hace mucho tiempo, pero bueno, para instalarlo, nos vamos aquí a JS, a plugins, y en plugins, pues vamos a tomar los que ya hemos descargado, en este caso son estos dos, yo los voy a copiar, control C, y los pego aquí, control V, hecho esto, yo me voy aquí a la parte de plugins, le doy clic y pues los añado, primero tenemos que añadir el del módulo básico, le damos a aceptar, y luego tenemos que añadir el de Frog and Overlay, que aquí viene cómo funciona, lo que aquí nos dice cómo funciona, que bueno, queremos que se ponga en el mapa, estaremos poniendo estos ajustes, que de hecho aquí nos lo explica más a detalle, ¿no?, que lo que tenemos que poner entre estos dos comandos, el de abrir y cerrar, fog effect, pues aquí está todo lo que tenemos que poner, ¿no?, la idea de cómo lo tenemos que identificar, el nombre del archivo, etc., que ahorita veremos lo del archivo, y lo demás, que ahorita yo lo estaré haciendo aquí muy rápido, muy por encima, pero ustedes ya con más detalle sepan analizar cada una de las opciones que ofrece este plugin, esto es para cuando quiero mostrarlo yo en pantalla, es decir, que tan pronto entre el jugador al mapa, que se muestre la niebla, y cuando quieras que se active, pues va a ser con un comando de plugin, ahorita veremos cómo se hace, pero aquí una vez más, viene todo lo que ocupamos, y aquí viene la manera de ponerlo, ¿ok?, primero el fog effect, y luego los parámetros, que simplemente es el valor del parámetro y no el parámetro en sí, para los que vengan de Tirano Wilder, o no estén más relacionados con Tirano Wilder, esto sería el equivalente a los tags que utilizamos, pero pues no ponemos el parámetro que estamos utilizando, por ejemplo aquí en este caso el 1, pues es la id, pero no tenemos que poner id igual 1, simplemente ponemos 1 en donde iría la id, pero bueno, esto ahorita también lo veremos más a detalle, cómo se hace en el mapa, bueno en el juego, pero antes de continuar, le voy a aceptar, le voy a aplicar aceptar, volvemos aquí a abrir la carpeta del juego, porque ocupamos las imágenes de las nieblas, bueno, en este caso solo va a ser una, vamos a crear la carpeta de image, dentro de la carpeta de image creamos una carpeta, vamos a poner el fox, básicamente nieblas, abrimos, y aquí ponemos el archivo que utilicemos de imagen, que en este caso yo voy a estar utilizando esta, esta de niebla, que bueno, ya les dije, ¿no?, que pues obviamente tienes que trabajar de lo mejor, yo tal cual esto lo hice en 5 minutos o menos, bajando una imagen de internet y tratando que fuese, que básicamente porque lo que hace es, va a hacer este plugin, es que va a poner la imagen en pantalla, y si tú pones que se mueva, pues va a estar básicamente duplicando la imagen, a los lados, o hacia arriba, o hacia diagonal, y va a estar poniendo la imagen al lado, así que tú tienes que hacer que conecte perfectamente, que es algo que yo no hice, y ahorita van a ver cómo se ve en pantalla, pero bueno, aquí lo complicado realmente va a ser conseguir un archivo, que realmente te sirva, porque como digo, va a estar repitiéndose en pantalla una y otra vez, y pues tienes que hacer, ver que esa repetición se vea fluida, y no muy cortada, como va a pasar ahorita, bueno, ya tenemos aquí el archivo, que tal cual se llama niebla, yo minimizo esto, y vamos a empezar aquí, supongamos, que yo quiero que aparezca cuando entramos a un mapa, en este caso quiero que aparezca aquí en los suburbios, cuando el jugador entre aquí en los suburbios, pues que aparezca la niebla, y aquí le voy a dar espacio, para editar esta parte, y lo que ocupo, lo tengo que poner aquí en notas, ok, que en este caso, yo ya no tengo puestos, en notas, como pueden ver, yo establezco la idea del efecto de niebla, el nombre, aquí es el nombre, el archivo, ok, en este caso, pues el mío se llama niebla, así lo voy a poner, la opacidad con la que quiero que se vea, hacia donde quiero que se muera, que se mueva, perdón, posición de X, en A3, y aquí en posición de Y, A2, y aquí yo cierro esto, yo le voy a aceptar, voy a ejecutar el ejemplo, si, ahí dejen bajo el volumen, porque si no se va a escuchar bastante, vamos a que cargue todo esto, bueno, como digo, es el juego que hice en su momento, así que pues ya tiene tantos archivos, bueno, vamos a ir por tanto abajo, y al salir, como pueden ver, ya se activa la niebla, que aquí está lo que les digo, quizás no se perciba muy bien, por el mapa y tal, pero pueden ver que se ve el cuadro, igual tienes que fijarte un poquito, un poquito demasiado, pero también depende el tipo del fondo, que estés viendo, por ejemplo, si tú miras sobre las casas, sobre esta, sobre todo, vas a ver que llega un momento, en que se ven dos líneas, dentro de la imagen de la niebla, que es básicamente por eso, porque tal cual, se está repitiendo el archivo, una y otra vez, así que tienes que asegurarte, que todo eso se vea, muy fluido, pero aquí es lo que quería explicar, yo cuando entre a la tienda, se quita la niebla, yo cuando vuelve a entrar, pues se vuelve a poner, porque aquí tal cual, está respetando nada más, el tema de la imagen de la niebla, en el mapa que yo la puse, en el de las notas, que por cierto, si yo quiero que se vea, durante las batallas, porque bueno, hay una batalla, en caso que tú vayas a hacer una novela, bueno, más que una novela, usan un RPG, con batallas, pues si tú quieres que se vea la niebla, en esas batallas, dentro de este mapa, pues pones así el símbolo de dólar, antes del archivo, para que se vea, pero si no quieres, que nada más quieres que se vea en el mapa, pero en las batallas no, pues lo quitamos, ok, esto es en cuanto a que se vea en el mapa, si tú ya quieres que se siga viendo, a lo largo de las diferentes escenas, pues voy poniéndolo, esto voy poniéndolo, el tema de que se vea en el mapa, pues en cada escena, donde quieres que se vea, que quieres que nada más se vea, en un momento concreto, pues para ello, tenemos el tema del comando del plugin, yo aquí voy a quitar esto, lo quitamos, lo voy a aceptar, y vamos a poner, que bueno, este es un simple ejemplo, así que en esta planta, quiero poner que se active el plugin, da doble clic, le voy aquí en la tercera pestaña, me voy hasta abajo a la derecha, comando del plugin, y aquí pues tengo que poner, el que vimos ahorita, que vamos a poner, foc, efect, efecto de niebla, vamos a ponerle una id, vamos a ponerle uno, nombre, era niebla, aquí no hace falta ponerle las comillas, opacidad, era, yo lo voy a poner 160 aquí, respetando lo que pusimos ahorita, que era el ejemplo que vi, el siguiente era cero, que es el de juez, voy a ponerle yo cero, en blend, otro cero, y profundidad 3, el tema de la profundidad, lo puedes ver en los ajustes, del plugin de niebla, te vas hasta abajo, y te dice los niveles de profundidad, ok, yo, a mí me gusta el nivel de profundidad 3, pues básicamente, qué tan alto, alto entre comillas, quiere que se vea la niebla, qué tanto quieres que abarque, si se vea debajo de los personajes, arriba de los personajes, arriba de los, de los tilesets, de, por ejemplo, en este caso del techo, pues ya lo estoy poniendo por esos 3, ok, le doy aquí aceptar, y pues me va a activar este, este fue una parte, y luego tengo que poner el otro, que es el del movimiento, fuck, mod, que igual quiero mover, pues la 1, la que pusimos ahorita, en x, primero es el valor de x, voy a poner 5, y aquí menos 5, igual es muy rápido, y bueno, voy a dejarlo así, para que vean que es muy rápido, y ahorita lo cambiamos, le voy a aceptar, aplicar, vuelvo a darle a aceptar, guardamos los ajustes, y le voy a aquí a play, recordemos que es en la, en la planta, tenemos que activarlo ahí, vamos a hacer una partida, ok, aquí comienza, vamos para abajo, salimos, aquí ya no se activa, porque ya lo quitamos de las notas del mapa, pero que yo le dé clic aquí, ay, que idiota, no le puse, que fuera igual que los personajes, es aquí, aquí cuidado con esto, siempre se me olvida esto, prioridad, igual que los personajes, vamos a ver los raíces del principio, guardamos los cambios, esperamos a que arranque, vamos a darle una partida, aquí ya se usan todo esto, vamos a darle para abajo, vamos aquí a la plantita, y cuando ya le dé, se activa, ok, ahora bien, pasa lo mismo, cuando yo cambie de escena, voy a darle para acá, cuando yo cambie de escena, pues se quita, y cuando yo regrese esta escena, pues ya no está activada, que yo en la misma escena, quiero desactivarla, pues para ello, vamos a ponerlo en, ahí donde, bueno, en esta otra planta, ok, vamos a darle aquí, vamos a poner otro comando de plugin, que aquí simplemente va a ser para quitarlo, y este caso va a ser, fog, opacity, y de, a cual queremos alterar, pues la primera que creamos, la 1, opacidad, 0, tal cual no se vea, y duración 30, o sea que se vea difuminado, ok, le doy a aceptar, le doy a aplicar, aquí le pongo, igual que los personajes, aplicar, aceptar, vamos a darle play, guardamos los cambios, entonces, pero aquí inicie, le voy a quitarle esto de, hecho con RPG Maker, yo lo dejé por cuestiones de créditos, pero igual, le voy a quitarlo ahorita, le voy para acá, activo la niebla, y aquí la desactivo, vuelvo a activarla, vuelvo a desactivarla, que esto es más que nada, por si quieres hacer tú, una escena, donde en el mismo mapa, se ponga la niebla, y luego se quite la niebla, ok, y bueno, para ya no ser el video más largo, que después de este pequeño corte, pues simplemente sería eso, en caso de que tú quieras, que cuando, el jugador entre otra escena, y la niebla se mantenga, pues simplemente, pon que el efecto, siga apareciendo ahí, que en dado caso, de que sea un mapa, bueno, un mapa que va a estar entrando muchas veces, y que solo quieres, que se aparezca la niebla, en momentos puntuales, pues pon que cuando se active la niebla, también se active un interruptor, y cuando se active ese interruptor, pues que, dentro del mapa, donde quieres que siga apareciendo la niebla, pues pon que solamente, se active el plugin, cuando el interruptor esté activado, y desactivarlo, pues cuando ya no lo ocupes, esto ya no lo hago aquí, pues porque luego, se me hace larguísimo, sobre todo con este tema de variables, pero básicamente sería la forma de hacerlo, así que bueno, vamos parándole por aquí, que no lo hago aquí, que no lo hago aquí,